Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar la sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. José Luis San Pedro nació en Barcelona en 1917 y murió en 2013. Catedrático de Estructura Económica desde 1955, fue senador por designación real en la primera legislatura tras la restauración de la democracia en España y compaginó la actividad docente con la de economista en el Banco Exterior. Escribió novela, relatos, teatro y poesía y fue una de las conciencias más lúcidas de su tiempo. Es el autor de Octubre, Octubre, El río que nos lleva, La vieja sirena o Real sitio, entre otras obras. Ingresó en la Real Academia Española en 1990. En 2010 le fue entregada la Orden de las Artes y las Letras de España y en 2011 el Premio Nacional de las Letras en reconocimiento al conjunto de su obra. El nacimiento de Miguel, su único nieto, inspiró su obra más leída, La sonrisa etrusca, publicada en 1985. Es una novela tierna, divertida y emocionante, con unos personajes que crecen y que evolucionan hasta hacerse inolvidables. Vamos allá. En el Museo Romano de Vila Giulia, el guardián de la sección quinta continúa su ronda. Acabado ya el verano y, con él, las manadas de turistas, la vigilancia vuelve a ser aburrida. Pero hoy anda intrigado por cierto visitante y torna hacia la saleta de los esposos con creciente curiosidad. ¿Estará todavía? Se pregunta, acelerando el paso hasta asomarse a la puerta. Ahí sigue, en el banco frente al gran sarcófago etrusco de terracota, sin moverse desde hace media hora, con su sombrero marrón y el curtido rostro, la camisa blanca sin corbata, el uso de los viejos de las montañas del sur, de Calabria. El viejo, ajeno a su presencia, concentra su mirada en el sepulcro, sobre cuya tapa se reclina la pareja. En ambos cuerpos, el rojizo tono de la arcilla quiere delatar un trasfondo sanguíneo invulnerable al paso de los siglos. Y bajo los ojos alargados, orientalmente oblicuos, florece en los rostros una misma sonrisa indescriptible, sabia y enigmática, serena y voluptuosa. Al rato aparece un hombre joven que le dice al viejo que ya se pueden ir, que siente haber tardado tanto. El viejo le pregunta a su hijo qué es eso que ha estado mirando tanto tiempo, y su hijo le contesta que es un sarcófago etrusco. El viejo se alza lentamente del banco sin apartar los ojos de la pareja y sigue a su hijo que ha ido a ver al director del museo, pero no le ha ido muy bien. Buenas palabras, nada más. El viejo recuerda, cuando recién acabada la guerra, subió él a Roma con Ambrosio y otro partisano, ¿cómo se llamaba aquel albanés tan buen tirador? ¡Maldita memoria! Para exigir la reforma agraria en la región de la pequeña Sila a un dirigente del partido. Fueron precisos los tres muertos de la manifestación campesina de Melisa junto a Santa Severina para que los políticos de Roma se asustaran y decidieran hacer algo. Se suben al coche. El viejo mira a su hijo Renato. Nunca ha podido acostumbrarse a ese perfil delicado, herencia materna cada año más perceptible. Conduce muy serio, atento a la ruta. Le pregunta por qué se reían los etruscos y su hijo le dice que no se reían. Pero el viejo dice que sí, que por supuesto que se reían. El hijo se irrita. Piensa si la enfermedad le estará ya afectando al cerebro. Los etruscos reían, te lo digo yo. Gozaban hasta encima de su tumba. ¿No te diste cuenta? Vaya gente. Al cabo de un rato, el viejo se ve forzado a pedir a su hijo que pare. Necesito echar abajo el pantalón. Ya sabes, la bicha que me anda por dentro. El hijo se inquieta con la grave enfermedad del padre. Por eso se lo ha llevado a Milán, para que lo vean los médicos de allí. Se reprocha haber olvidado un rato la enfermedad por culpa de su propio problema. El posible traslado a Roma de su mujer le importa mucho, pero lo de su padre es el final. El viejo ha accedido incluso a dejar su rocasera. El hijo detalla el perfil de su padre. Aquileño todavía, pero ya a la nuez se le afila. Guijarro atragantado y los ojos se hunden. ¿Cuánto tiempo aún podrá contemplar ese rostro invulnerable que siempre le inspiró seguridad? La vida les ha distanciado, llevándoles a mundos diferentes y, sin embargo, ¿cómo echará de menos la sombra protectora del viejo roble? Puñalada de angustia. Si hablara se le notaría la congoja. Al viejo no le gustaría. Escribe Ángel Escaso. José Luis San Pedro nos muestra en esta novela su profundo conocimiento del ser humano, su envidiable inclinación hacia la ternura y la serenidad. Nos devuelve lo que de verdad quiero creer importa, el amor, la entrega, la pasión y la muerte, el dolor, el sufrimiento. Nos regala por medio de su vibrante fortaleza su comprensión de nuestra debilidad, de la soledad inmensa que nos espera al final del camino. Pero también comparte con nosotros la felicidad que sólo espíritus generosos como el suyo pueden irradiar por encima de las miserias cotidianas. Cuando el viejo abre los ojos ya es noche cerrada. A la enfermedad que le corroe la llama Rusca, nombre de un hurón hembra que le regaló Ambrosio después de la guerra. No hubo nunca en el pueblo mejor conejera. Se la mató un perro del Cantanote. El recuerdo hace sonreír al viejo porque en venganza le cortó el rabo al perro y el otro se tragó el insulto. Llegan a una dirección que el viejo no recuerda. Su hijo le aclara que la otra casa se quedó pequeña cuando nació el niño. El viejo se reprocha no haber tenido más presente a su nieto. Pero con la muerte de su mujer y luego con su propia enfermedad han ocupado su cabeza demasiadas cosas. En casa saluda nada más llegar a su nuera, Andrea, con su mirada gris y su boca delgada, seria entre los marcados pómulos. Enciende una luz y da entrada al viejo en su cuarto, indicando a Renato el armario de pared donde se guardan las sábanas para el diván cama. Mientras Renato abre el armario, el viejo recorre esa celda con la mirada, cortinillas tapando la ventana, una mesita con una lámpara, una estampa confusa con algo como pájaros, una silla. Nada le dice nada, pero no se sorprende. Mentalmente se encoge de hombros, no siendo allá abajo, ¿qué más le da? El viejo le pide a su hijo algo de fruta y Renato le trae unas peras que dice que son buenísimas, de Yugoslavia. El viejo coge una y saca la navaja, ignorando el cuchillo. Empieza a pelarla, no huele, prueba un trozo, fría como el hielo y no sabe a nada. La pera de magnífica apariencia. Al desnudarse acaricia el viejo, como todas las noches, la bolsita colgada de su cuello con sus amuletos contra el mal de ojo. Se mete en la cama después de tender encima su manta. Se despierta, como siempre, antes del amanecer. Por el pasillo le llega un llanto infantil. No suena irritado ni plañidero, sino rítmico, tranquilo. Afirma una existencia. De pronto suena una alarma, un despertador en la alcoba. La casa se anima y aparece Renato dando en voz baja los buenos días. Andrea le pregunta al viejo qué hace levantado tan temprano. El viejo acepta una taza de café aguado y pasa al baño. Al abotearse con agua fría. Renato le dice que vaya a ver al niño, que van a cambiarle y darle de comer. Burlonamente intrigado, sigue a Renato hasta la alcobita, donde Andrea, sobre una mesa con muletón, concluye de cambiar al pequeño. A Tonito queda el viejo, paralizado por la sorpresa. Nada de recién nacido, sino un niño ya capaz de estar sentado. Un niño que, intrigado a su vez por la aparición de ese hombre, rechaza con su manita la cucharada de papilla ofrecida por la madre y clava en el viejo sus redondos ojos oscuros. Suelta un gruñidito, manotea un momento y al fin se digna abrir la boquita a la comida. Renato llama a su hijo Brunetino y el viejo se queda sobrecogido por el asombro, llevándose la mano a su bolsita del cuello, única explicación posible del milagro. Él se llama Salvatore, pero los partisanos le llamaban Bruno, ese era su nombre de guerra. Le parece, mirando esos ojitos pícaros, como si el niño lo comprendiera todo. Tímidamente, avanza un dedo hacia la mejilla infantil. No recuerda haber tocado jamás la piel de un niño tan pequeño. El puñito ligero, ávido como un polluelo de águila en el nido, apresa el dedo rugoso y pretende llevárselo a la boca. El viejo sonríe deleitosamente. Cuando su dedo queda libre, el niño, atraído por el viejo, esquiva las cucharadas y de pronto, antes de que el viejo pueda prepararse, ya tiene en sus brazos ese peso tan ligero, pero tan difícil de sostener. El viejo se balancea cautelosamente. Andrea ha desaparecido. Renato se marcha. Les vuelve la prisa. Y el viejo se siente desconcertado como nunca, preguntándose qué emoción le posee. Por fortuna no le ve nadie del pueblo y no podrán reírse de él, pero ¿qué hace un hombre solo en tales casos? Acerca su mejilla a la del niño, pero éste retira la suya, aunque ha bastado el contacto para conocer una piel más suave que la de mujer. Y ese olor inefable envolviendo al viejo, blando, lechoso, tibio, con un punto agridulce de fermentación vital, como huelen de lejos los lagares. Olor tenue, dulzón y, sin embargo, tan embriagante y posesivo. El viejo se sorprende a sí mismo estrujando contra su pecho el cuerpecillo cálido. De pronto, el niño da una patadita contra el vientre del abuelo, llenándole de un pasmo supersticioso, porque es el punto justo donde le muerde la bicha. ¿También comprende eso el niño? Gira rápido la cabeza para escrutar la carita y vuelve a rozar así la mejilla infantil, provocando gemidos de protesta que le descomponen más todavía. Una voz desconocida le dice que es su barba lo que le molesta al niño. Es Anunceata, la asistenta. Su hijo y su nuera acaban de marcharse. La mujer acomoda diestramente al niño en su cunita. Al viejo le sorprende que el niño duerma ahí solo y no con sus padres. Pregunta qué pasa si llora. Anunceata le contesta que mejor que la señora no cuida a nadie, a un niño. Lo mide, lo pesa, lo lleva al mejor doctor y tiene un libro lleno de estampas que lo explica todo. Un libro. Al viejo le llena de compasión el pequeño rostro adormilado, la manita aferrada al borde de la colcha con bruscos movimientos de inquietud. De repente Brunetino alza los párpados y lanza una mirada agudísima. Me estaría sintiendo el pensamiento. Es una tontería, pero este niño… Las dos bolitas oscuras intimidan al viejo, que se encoge como bajo el dedo del destino. Luego los párpados se cierran lentamente, mientras florece en la boquita una sonrisa. El niño, confiándose a ese hombre, se entrega por fin a un sueño tranquilo. Al día siguiente, a solas con Renato, desayunando, el viejo le pregunta por qué no duerme el niño con ellos. Y su hijo sonríe, condescendiente, y le dice que ahora se les empieza a educar más pronto, que deben dormir solos para que no tengan complejos y que hay que evitar su excesiva dependencia de los padres. El viejo se echa a la calle, enfadado. Primero encuentra un barbero en una callecita. Discute porque le piden 6.000 liras por un simple afeitado. Arroja un billete de 5.000 sobre el mostrador y por el camino adquiere una sencilla maquinilla de hojas. Quiere afeitarse a diario sin despertar a nadie. Otro establecimiento le reconcilia con el barrio. Es una modesta tienda de ultramarinos donde le envuelven los olores del país, quesos fuertes, aceitunas en orza, hierbas y especias, frutas al aire, sin envoltorios transparentes y además atendida por una mujer del sur. El viejo escoge vituallas con calma, discute calidades y precios. Lo tenía decidido desde que Andrea le retiró del armario su queso de cabra y su cebolla para el desayuno. «Jesús papá, apesta el cuarto», exclamó ella, pretendiendo sepultarlo en las cajitas como ataúdes del frigorífico. Esconderá sus vituallas en los bajos del sofá cama, entre los hierros de la complicada armadura, metidas en bolsas de plástico por el olor. De modo que a partir de ahora se desayunará como los hombres, con olores y sabores de verdad, partidos con su navaja sobre auténtico pan y remojados en el buen tinto, rascagaznates que Andrea no ha encontrado pretexto para rechazar en la cocina. En lo único que va a hacer caso Andrea es en lo del tabaco. El humo no le sienta bien al niño. Es un sacrificio ir suprimiendo el tabaco, pero en cambio son un gozo sus desayunos clandestinos. Ahora necesita durar, además de por Brunetino, para morirse después de su gran enemigo en el pueblo, el Cantanote, que todavía respira, aunque ya no se tiene de pie, inmovilizado hasta la cintura por la parálisis. Sigue resollando con sus gafas negras de fascista de toda la vida. Cuando el viejo se marchó del pueblo, Ambrosio, el partisano fraternal que le sacó de las aguas del Krati, donde se estaba desangrando cuando el golpe de mano contra los alemanes de Monte Casiglio, estaba esperándole en el primer recodo monte abajo, junto al olmo de la ermita, con su ramita verde en la boca. En un súbito impulso se abrazaron, se abrazaron, se abrazaron, metiendo cada uno en su pecho, el del otro, hasta besarse con los corazones. Se sintieron latir, se soltaron, y sin más palabras, el viejo subió al coche. Las dos miradas se abrazaron aún a través del cristal, mientras Renato arrancaba. Ambrosio levantó el puño y empezó a entonar para el viejo la vibrante marcha de los partisanos, mientras su figura se iba quedando atrás. A la mañana siguiente nieva. El viejo salta de la cama ilusionado como un niño. En su tierra, la nieve es maravilla y juego, promesa de rico pasto y gordas reses. Al ver caer los copos, se asoma la ventana, pero en el fondo del patio no hay blancura. La ciudad la corrompe, como a todo, convirtiéndola en charcos embarrados. En casa, Anunziata no solo cambia las cosas de sitio, sino que parece vigilar para apartar al abuelo del niño. Le dice que no lo coja, que a la señora no le gusta, pero el niño se acurruca en los brazos de su abuelo, riendo. Procura asir los crespos cabellos grises. El viejo estrecha esa vida palpitante, toda latido a flor de piel. El niño tiene una energía increíble. De repente, estalla en gritos agudísimos, patalea y bracea violentamente. Todo lo investiga y curiosea. Siempre anda buscando. El viejo le abraza tiernamente, le besa, le huele con tanta avidez animal como olfatea al pobre niño, identificándose así con él. Llega hasta olvidarse de la rusca en su obsesión por hacer hombre a ese niño, a quien no pastorean como es debido. El baño es una jubilosa fiesta diaria. Descubrió que al niño, además de su gozo en el agua, le encanta ser el héroe de la ceremonia. Además, desde que él se afeita diario y fuma menos, el crío aprecia sus caricias, e incluso se deja besar cuando el viejo se atreve a ello porque la madre no está presente. El baño, en fin, reveló al viejo que Brunetino no solo ostenta unos genitales prometedores, sino que experimenta ya auténticas elecciones. Y entonces, se manosea y se huele sus deditos con sonrisa de bienaventurado. El niño, cuando está en brazos del abuelo, muchas veces señala hacia el suelo y el abuelo le sienta en la moqueta. En las dos últimas semanas, Brunetino muestra un creciente afán por ampliar su campo de experimentación. Incluso a veces, se aferra a la barandilla de la cunita y se asoma de un modo que le obliga a estar pendiente para que no bascule por encima y se caiga al suelo. El niño practica cada vez más. A fuerza de tentativas, ya se pone a gatas y recorre así la alcobita o el estudio. No quieres mis brazos si es lo contrario. Gracias a que yo te he entendido y te achucho desde que llegué vas ganando seguridad. Te haces hombre a mi lado y claro, te atreves a más, ángelote mío, a pisar el suelo y a moverte. Yo te voy enseñando a defenderte. Tu adelanto es que vas aprendiendo lo principal de la vida, niño mío. Que o te haces fuerte o te pisa en el cuello. Por eso te lo repito cuando te tengo en brazos. Que te aproveches del mundo y que no te dejes manejar. Y claro, tú te lanzas por ahí a practicar. Apréndetelo bien, hazte duro, pero disfruta los cariños. Una tarde, el niño se asoma a la habitación donde de espaldas a la puerta limpia la alfombra anunciata, que chilla al sentir un roce en el tobillo y suelta el mango de la aspiradora que queda inmóvil sin cesar en su estrépito. La carcajada del viejo estalla mientras el niño avanza hasta su objetivo y se abraza con sonrisa feliz a la máquina vibrante. Anunciata apaga la aspiradora y el niño casi se pone a llorar. Trepa hasta montarse ahorcajada sobre ella golpeándola. El viejo acude y pulsa el interruptor. El estrépito alarma un instante al niño y casi le desmonta, pero en el acto chilla feliz y ríe sobre su cabalgadura, sobre todo cuando el viejo le sujeta por los hombros para que no se caiga. Le dice que ha vencido al tanque como hacían ellos con los tanques alemanes. Coge al niño, lo eleva por encima de su cabeza provocándole chillidos de susto y regocijo y lo instala ahorcajada sobre sus hombros. El niño se aferra al crespo cabello con sus manitas. El viejo le sujeta por las piernecitas y sale del estudio entre los aspavientos de Anunciata doblando las rodillas en la puerta por miedo al dintel como cuando en la ermita sacan y meten a Santa Chiara. La gran ceremonia del baño esa noche resulta excepcional. El niño como de costumbre se acaricia su miembrito y entonces antes de llevarse los deditos a su nariz brunetino se los ofrece al viejo sonriéndole invitadoramente mientras le mira. Renato finge escandalizarse. El gesto infantil le recuerda al abuelo leyendas de bandoleros mezclando su sangre en ritos de fraternidad y por eso interpreta en el acto el mensaje. Se inclina hacia la manita y aspira conmovido la ofrenda. Una luz chispea en la mirada del niño que a su vez huele sus ungidos deditos. Así queda consumado comprende el viejo el mágico pacto. Cuando las campanas del duomo dan las tres el viejo se calza lentamente a los gruesos calcetines y coge su manta. Quiere salvar al niño de la soledad. Entra en la alcobita. Desde la cuna el niño llena la noche con su aliento y con el palpitar de su corazoncito. En el suelo espalda contra la pared el viejo se abre a esa presencia como un árbol a las primeras lluvias. ¿Qué ocurre? ¿Qué se forja? ¿Qué cristaliza en esos minutos? El viejo ni lo sabe ni lo piensa pero lo vive en sus entrañas. Oye las dos respiraciones la vieja y la nueva. El viejo y el niño avanzan compañeros como sobre un camino por ese tiempo que les está uniendo ambos hombro con hombro en extremos opuestos de la vida mientras la luna se mueve acariciándoles entre el remoto girar de las estrellas. Esa semana van al médico de Milán una eminencia el doctor Dalanote pero el viejo solo quiere saber cuándo va a morirse si le faltan semanas meses o quizá un año pero el doctor no se lo dice el viejo no se conforma ya solo convivir un mes más que su enemigo ahora piensa en Brunetino que le necesita para salir del pozo milanés. Como cuenta Pedro Sorela en una entrevista con el autor para El País José Luis San Pedro se conmueve cuando se le dice que su nuevo libro La sonrisa etrusca parece escrito con vocación de sencillez y fuerza. Escribo con una pasión enorme dice José Luis San Pedro la pasión de expresarme en el libro no hay trucos literarios está escrito con la máxima sencillez que he podido alcanzar. Cuando en 1983 San Pedro eligió entre sus múltiples ideas la de contar la historia de un viejo campesino calabrés que viaja a Milán para que un médico le confirme lo que intuye el ahogo que la ciudad produce en ese hombre libre quedará compensado por el descubrimiento de su nieto Bruno que inspira los fragmentos más cristalinos de un relato ya de por sí transparente como fue el propósito. Una mañana el viejo se va de paseo y se encuentra con un chico que está podando los árboles de una forma desastrosa. Procura pensar en otra cosa pero de pronto suena un chasquido y tras un brevísimo silencio un desplome de ramaje cortado. El viejo se vuelve sin poder contenerse y dispara su mirada iracunda hacia la copa del árbol. El hacha levantada amenaza ya otra rama. El viejo estalla y le grita que respete esa rama y le llama animal. El podador un instante paralizado inicia el descenso. El viejo cerrando el puño piensa cómo compensar su inferioridad combativa frente al hacha pero cambia de actitud al acercársele el podador. Es un muchacho con sonrisa embarazada y gesto amistoso. Le dice al viejo que nadie le ha enseñado a podar que es el trabajo que le han dado en la oficina del paro. Le cuenta que su padre solo le da dinero para estudiar la carrera de derecho y él no quiere ser abogado. Al viejo le parece bien esa rebelión y le pide el hacha. Subyugado por la entonación el joven le entrega la herramienta y el viejo va hacia el árbol. El muchacho teme que ese anciano pueda caerse pero le ve escalar los peldaños sin vacilar. Al momento que seguridad en los golpes primero considera brevemente la fronda reflexiona acaba decidiéndose por una rama y chas chas la derriba limpiamente. Al cabo deja la escalera para instalarse en una horquilla baja desde donde poda alrededor. Vuelve a la escalera desciende la cambia de sitio vuelve a subir al fin baja definitivamente. Entonces se ponen a hablar el viejo le cuenta que es hombre de campo de rocasera en Calabria y el muchacho le dice que por allí tiene que ir el verano que viene para recoger tradiciones cuentos versos canciones lo graba todo y luego lo estudia para catalogar las supervivencias de los antiguos mitos en el folclore popular. El viejo no entiende nada. Al final el viejo le dice al muchacho que se suba a otro árbol y que él le irá indicando los cortes hasta le enseña a coger el hacha. Trabajan hasta pasado el mediodía observados por mamás y chiquillos. Al viejo le reconforta ser útil salvar pobrecitos árboles que padecen de frío en Milán y encima son asesinados por la aburricie de los oficinistas y escribidores. El muchacho es dócil y nada torpe. Concluida la tarea el muchacho le da las gracias y le propone al viejo invitarle a un café pero en ese momento una furgoneta del ayuntamiento viene a recoger al muchacho. Se llama Valerio Ferlini. El viejo de pelliza campesina y anticuado sombrero que durante unos días dirigió la poda en el jardín y luego se eclipsó reaparece hoy empujando orgulloso una sillita con un niño. Las mamás con sus críos le reciben como a un abuelo apacible haciendo de niñero aunque basta una sola ojeada del hombre deteniéndose sobre sus cuerpos para que le miren de otra manera y compongan instintivamente su postura sentada o se lleven la mano a verificar el peinado. El viejo va pendiente del niño contempla sus manos acerradas a la barra de la sillita como a un timón recias abultadas de venas pero vivas y ágiles todavía cambia de ruta y se acerca así demasiado al sendero que bordea el jardín a lo largo de la calzada de repente un automóvil se aproxima mucho a la acera mete la rueda en un charco y salpica la silla la mantita y hasta lanza unas sucias gotitas sobre la mejilla del niño que rompe a llorar al viejo le paraliza un momento la indignación y echa a correr ciego de ira gritando insultos la navaja ya está abierta en su mano cuando se acerca al coche cuyo conductor tiene la suerte de que el cambio de disco le permite alejarse rápidamente sin haber llegado a enterarse de nada de repente el viejo se da cuenta de que ha dejado al niño solo y regresa corriendo recuperando al paso su sombrero caído una mujer desconocida se inclina sobre la sillita llega junto a ella la carrera la cólera y el susto le impiden hablar mira ferozmente a la mujer que se ha vuelto con el niño en brazos al escuchar los pasos ella le dice que no se lo va a robar y le tranquiliza con una sonrisa el niño ya no llora la mujer le limpia la mejilla con un pañolito blanquísimo el viejo sigue recobrándose y aunque hostil todavía a la intrusión le calma el rostro apacible unos labios frescos entre arruguitas graciosas una expresión joven pese a la madurez no disimulada gracias señora puede decir al fin mientras su mirada descendiendo valora los pechos marcados sin exceso las caderas rotundas la buena planta el viejo le cuenta a la mujer lo que ha pasado y ella se ríe con los tacos y el enfado del viejo le pregunta de qué parte del sur es y ella le dice que es de Amalfi la voz femenina suena orgullosa de su tierra ríen ambos la mujer se llama Hortensia y el viejo se presenta también Salvatore pero vacila un instante y le dice que le llame Bruno y luego le pregunta si pasea otros días por allí a la mañana siguiente su nuera se va a Roma y cuando llega a Nunciata el viejo aprovecha para salir a dar su vueltecita esta vez sin el niño el día comienza bien hasta la rusca está tranquila pronto se encuentra Valerio que le cuenta que ha hablado de él con el profesor Buencontoni el famoso etnólogo y folclorista que inmediatamente se interesó y dijo que quería conocerle el viejo escucha al estudiante sin comprender todavía Valerio añade que hay fondos para grabaciones testimoniales en la fonoteca del departamento y pagan dietas a los sujetos estudiados que pinto yo ahí te confundes conmigo muchacho a mí el dinero ya Valerio le ataja no se lo digo por eso pagan muy poco es para que no se pierda su historia para conservar aquel mundo cuentos coplas refranes costumbres las bodas los entierros se está olvidando todo la historia lo que somos al viejo le gusta la idea ¿qué dirá Andrea cuando se entere de que él Salvatore habla en la universidad a los profesores y además quedará guardada su historia su nieto podrá escucharla siempre entran en un bar a celebrar el acuerdo empezarán después de las vacaciones y por eso se despiden deseándose felices navidades para colmo de alegría en el portal el conserje le entrega una carta recién llegada es de Rosetta su hija el cantanote ha empeorado seriamente el viejo entra en su cuarto retira de su escondite la bolsa con bituallas y saca queso fuerte y una cebolla vuelve a la cocina y empieza a picotear de ambos manjares entre buenos tragos de vino de pronto rompe a llorar el niño el viejo lo deja todo y corre a la alcobita Brunetino le tiende los brazos y el abuelo le levanta de la cama y le estrecha contra su pecho se muere Brunetino se muere el cabrón se muere ¿comprendes? volveré a Rocasera y vendrás conmigo te harás fuerte comiendo pan de verdad y cosdero de verdad verás que vino para hombres tú poquito solo mojar el dedito en mi vaso y chupártelo se muere niño mío se muere el primero el niño palmotea encantado el viejo se entusiasma eso alégrate tú también si somos iguales ves que abuelo tienes hasta en la universidad le necesitan y nadie puede con él subiremos a la montaña y conocerás a todos los buenos saleno picoliti zampa hombres de verdad y tú serás como ellos ellos ya están muertos pero él vive ahora fuera del tiempo con el niño en brazos taconea ritmos antiguos e inicia una danza el niño ríe chilla jubiloso Anunciata se marcha después de bañar al niño al viejo le da tiempo para todo ocuparse del niño hasta dormirle y preparar una sorpresa para su hijo cuando Renato entra por la puerta se encuentra con unas migas hechas por su padre así se abre un portalón al campo en la memoria del hijo y entran por él pastores y castañares lumbres de sarmiento y canciones hambres infantiles y manos maternales toda su infancia se condensa en el círculo mágico del plato y después de las migas castañas cocidas e higos soleados y una mezcla de anís con ron cuando llega Anunciata a la mañana siguiente se queja de que toda la casa está en desorden este Milán qué traicionero el viejo está indignado salió a la calle bajo el cielo de siempre aprovechó para alejarse algo más y de pronto el agua cero el viento frío de los lagos como dicen ellos pues vaya lagos intenta atajar por nuevas calles pero no le da tiempo aunque no le asusta el agua arrecia tanto que ha de refugiarse en un portal casualmente abierto pasan unos minutos al fondo del zaguán se abre la puerta del ascensor y una mujer avanza paraguas en ristre disponiéndose a abrirlo es Hortensia que sonríe al reconocer al viejo Hortensia le dice que necesita secarse o se va a enfriar suben hasta el ático al viejo le parece que ese ático es un palomar por encima de la trampa urbana un refugio cálido aunque la lluvia siga batiendo los cristales se instala en el cómodo sillón que le ofrece envueltas las desnudas piernas en una manta que no le hace sentirse viejo ni enfermo sino al contrario centro de solicitud femenina luego ya vestido paladea una grapa y unas lonchitas de carne convertida en cecina meridional con solo un toque de ajo tiene la sensación de que Hortensia le adivina le interpreta se le anticipa constantemente a lo largo de la charla hablan del país y de sus vidas la lluvia continúa y ella le invita a almorzar con tanta naturalidad que es imposible negarse va amainando la lluvia sin que se den cuenta fuera es otro mundo las palabras languidecen porque en el sillón el viejo alentado por ella se duerme poco a poco una cabezadita nada su último pensamiento antes de rendirse al sueño es que brunetino acunado en sus viejos brazos sin duda se siente tan en su nido como él ahora en el sillón de Hortensia sentada enfrente la mujer le contempla sus manos sobre la falda la cabeza ligeramente ladeada y en los ojos hondísima ternura derramándose hacia ese hombre Hortensia se ofrece a acompañar al viejo a comprar un regalo para su nieto se le ha ocurrido comprarle unas botas se está quedando sin dinero las tierras y los ganados son suyos pero su yerno se retrasa en mandarle dinero adquieren las botitas en Mondoni y luego se detienen frente a un café de categoría se sientan en una mesita bajo una luz difusa el viejo junto a ella en un diván de terciopelo el tiempo se les pasa volando acogidos a esa isla de intimidad que han creado para ellos en medio del bullizo prácticamente han celebrado juntos la cena de San Silvestre aunque ahora cada uno se irá a su casa se despiden en el portal de Hortensia deseándose feliz año nuevo ella ofrece su mejilla y él se quita el sombrero y la besa en las dos la noche vieja en casa es un suplicio para el viejo porque después de la merienda con Hortensia se ve forzado a probar los platos que Andrea se ha esmerado en preparar ateniéndose escrupulosamente a las recetas de su libro del hogar el exceso le cae mala rusca que protesta mordisqueando en carne viva el viejo desearía acostarse pero su nuera ha decidido que deben esperar el año nuevo ante la televisión como toda Italia una noche el viejo abre los ojos oye un crujidito un roce pasos cortos es brunetino por el pasillo se calza las zapatillas como un rayo se echa su manta encima y se asoma al pasillo ve al fondo a brunetino dirigiéndose bamboleante pero resuelto hacia el dormitorio de sus padres entra brotan ruidos y cuchicheos al otro extremo de la casa crujido de cama pisadas adultas oye a Andrea soltando toda su palabrería profesional la oye entrar en la alcoba oye el crujir de la cuna y los primeros gemiditos de protesta y el retorno de Andrea hacia su dormitorio y luego el nuevo llanto apremiante del niño un lloro entre queja y exigencia un llanto que crece porque el niño sale otra vez al pasillo Andrea grita al niño que vuelva a su cuna pero el niño no se detiene Andrea lleva de nuevo a su hijo a su alcoba y permanece allí un rato al fin regresa a su dormitorio pero el viejo no tiene tiempo de acudir porque el niño llora de nuevo más patéticamente ahora es Renato el que va y se queda con su hijo el viejo vuelve a su cama pero no se duerme está desesperado al cabo Renato vuelve a su cama y hay un rato de sosiego pero al niño ya se le ha cortado el sueño y vuelve a despertarse en llanto al filo del alba Brunetino cae en el profundo sueño la noche siguiente solo el viejo partizano vela de pronto su oído alerta percibe los pasitos menudos se sienta en la cama sorpresa no se alejan hacia el dormitorio de los padres el viejo saca las piernas de las sábanas y coge sus zapatillas con manos estremecidas bravo Brunetino el mío es tu camino se calza se echa encima la manta y aguarda aunque ya esperada la aparición le conmociona el viejo se deja caer de rodillas y el niño se entrega a los nervudos brazos que estrechan el cuerpecito tibio y dulcemente oloroso pero les dura poco porque Andrea aparece de pronto se acerca al viejo que la ve llegar como el pastor al milano y se apodera del niño le dice imperiosamente que eso no puede ser que el niño tiene que acostumbrarse se lleva al niño gimiendo repitiéndole las tablas de la ley pediátrica si el viejo no tuviera su plan ya establecido se hubiera balanzado sobre ella pero en toda guerra suena la hora de refrenarse como suena la hora de atacar Andrea deja al niño encerrado en su alcoba el niño llora a gritos olvida a los padres le da igual todo la situación ha estallado con esa puerta cerrada como detonador es la hora del ataque y el viejo avanza sigiloso a salvar al prisionero a devolverle la esperanza en la vida la nieve ha caído todo el día la alcoba está llena de misteriosa claridad solo se oye el resollar del viejo y la respiración infantil el viejo sostiene al niño en brazos envuelto en una manta la cabecita soñolienta se reclina en el huesudo hombro izquierdo mientras el peso del cuerpecín reposa sobre el antebrazo derecho para gozar de ese privilegio el viejo duerme cada noche en alerta de pronto una bisagra rechina allá en el dormitorio rápidamente el viejo se esconde bajo la mesa donde arreglan al niño tapada con un delantero de tela se abre la puerta y alguien invade el territorio es andrea que comprueba si su hijo está bien y luego se va el viejo se acerca a la cuna y se sienta en el suelo su cara sobrepasa justo el borde de la camita derrama así sus pensamientos sobre la frente del niño nunca más estarás solo brunetino mío todas mis noches son tuyas tengo mucho que contarte todo lo que te conviene saber lo que yo tarde en aprender pues tengo la cabeza dura y hasta lo que no he sabido hasta ahora contigo te dormirás con mi voz como junto a un arroyo a la sombra no hay mejor dormir mis palabras hacen nido en tu pechito algún día las recordarás de pronto no sabrás de dónde viene ni seré yo como tú ahora sacas de mis adentros tantos olvidos voy a decirte mucho que sepas de tu abuelo que te lo lleves a donde yo no llegaré quiero ser todo lo que te falta tu padre y hasta tu madre cada noche no dormirás solo una mañana el viejo va a casa de Hortensia y llama desde la calle no hay respuesta se abre el portal y aparece una señora que mira con recelo a ese campesino del sur le dice que Hortensia lleva unos días enferma que le han prohibido levantarse y dice que suba y entre la puerta del ático está entornada se decide y avanza por el pasillo le detiene un alarmado ¿quién es? y contesta dando su nombre la alarma se hace grito y cuando él se asoma a la alcoba aún se agita sobre la cama un cobertor revuelto del que emerge solo la cara de Hortensia tapada hasta el cuello el viejo se detiene cohibido Hortensia habla de sus pelos y de lo fea que debe estar conmovido el viejo se acerca a la cama y la mira la besa levemente en los labios la ayuda a arreglarse entrega sin reserva su flaqueza a esas recias manos que la levantan reverentes descubre la abertura del camisón a los ojos viriles regala un suspiro y bienestar a las orejas ávidas el hombre palpa a través del tejido una carne frutalmente madura y febril pero para asombro suyo eso no despierta excitación sexual sino hondísima ternura ¿qué le ocurre? ella toma una zarpa entre sus manos y la oprime de un modo que acaba de desconcertar al hombre cuando llega la hija de Hortensia les encuentra charlando mira con curiosidad al viejo y riña a la madre por haberse incorporado en la cama pero al poco rato se marcha tranquila se quedan solos y el hombre vive una mañana mágica es como cuidar a su nieto porque también la mujer se encuentra ahora indefensa y entregada a sus manos incluso la lleva hasta el baño cuando ella lo necesita y entra luego a buscarla para devolverla al lecho que mientras tanto él ha puesto en orden al día siguiente es el viejo el que va al médico pero esta vez el médico le trata de una forma más cercana y es que el médico es amigo íntimo del senador Zambrini que también fue partisano hace una semana vino Zambrini por Milán y recordando cosas juntos me habló de Cotsenza le dije que un paciente mío llevaba todavía una bala en el cuerpo y en cuanto le describía a usted le reconoció tiene que ser Bruno exclamó y dice que le gustaría verle en otro viaje el viejo empieza a recordar cómo logró salvar a Zambrini de los lanzallamas alemanes el médico le dice que Zambrini le ha contado tales hazañas suyas que le ruega que le considere un amigo entonces el viejo le pide que le haga el favor que no le hizo la otra vez que le diga cuánto va a durar el médico le dice que la rusca sigue su marcha pero que el viejo resiste muy bien que no es posible asegurar nada pero que nueve o diez meses que no cree que un año el viejo se exalta nueve o diez meses me da usted todo el verano gracias profesor me basta es que necesito ir a mi nieto llamarme Nono Nono como decimos nosotros allá y quiero llevarle este verano a Rocasera enseñarle su casa su pueblo su tierra aquella noche el viejo viene de dormir al niño cuando suena el teléfono es Rosetta ha muerto el cantanote su enemigo de siempre estalla un globo en su pecho pero cuelga maquinalmente a los hijos les asombra la frialdad a él también le extraña que de repente lo tan ansiado parezca recuerdo de cosa ya olvidada al mismo tiempo siente un vacío como si le hubieran robado algo camina pesadamente hasta su cuarto y sin encender la luz se tumba en su cama sube su manta hasta la barbilla sumergiéndose en ese olor de allá el de su vida entera en plena madrugada el viejo se traslada a la alcoba del niño sin aguardar el crujido de la cuna absorto en sus cavilaciones le causa sorpresa ver al niño despierto alzando silenciosamente sus brazos le coge y se sienta con él en el suelo cruzando por delante la manta para envolverse los dos el niño antes de caer nuevamente en el sueño echa un bracito en torno al flaco cuello pensé en marcharme te lo reconozco pero ahora me quedo ya no me importa volver allá metido en una caja ya no está el cabrón para verlo no me cuesta trabajo quedarme tú eres mi rocasera y mis huesos y la sangre de mi corazón todo lo eres cordero mío y el viejo Bruno es tuyo donde iba yo a ir ahora sin tímida rumbaría así es yo te defiendo a ti pero tú a mí y juntos ganaremos nuestra guerra te lo juro la ganará el viejo Bruno con su compañero partisano tú brunetino mío si el niño no estuviera tan profundamente dormido sentiría en su moflete de nardo la lágrima resbalada desde la vieja mejilla de cuero el viejo va a la universidad y graba su historia se inventa alguna cosa y mezcla historias se avergüenza un poco pero ellos desean continuar incluso pagando 30.000 liras por sesión y poco después le vuelven a llamar el profesor Buoncontoni está con la doctora Rossi ante los pupitres de una docena de estudiantes y Valerio ante el magnetofón les habla de las costumbres de su pueblo de las leyendas cuando el viejo se calla se inicia la discusión académica el viejo regresa a su casa satisfecho en el coche de Valerio uno de los días que Valerio va a buscar al viejo para llevarle a la universidad el viejo aún no ha vuelto de comer de casa de Hortensia y Valerio sube a casa le abre a Andrea que se sorprende mucho de que un joven con tan buena pinta pregunte por su suegro cuando Valerio le cuenta a Andrea que el señor Roncone colabora en el seminario del profesor Buoncontoni Andrea se queda atónita tampoco saben nada de Hortensia y lo descubren una tarde que Hortensia tiene que llamar a Renato porque su padre se ha mareado y no se encuentra bien Renato acude a casa de Hortensia muy extrañado se abre la puerta de ese piso en una casa desconocida curiosamente en su mismo barrio en cuanto sale del ascensor una mujer cuyos rasgos no distingue bien a contraluz le hace pasar hasta una alcoba modesta pero agradable en la gran cama yace su padre vestido al parecer y tapado hasta el pecho con una manta la palidez hace más oscuro el sombreado de la barba ojos cerrados y hundidos por los labios entreabiertos se escapa un leve jadeo a Renato se le encoge el corazón Hortensia le cuenta lo que ha pasado estaban charlando cuando de pronto necesitó ir al retrete al rato oyó su caída por suerte le dio tiempo a descorrer el pestillo le dice que ya le he visto un médico pero Renato tiene muchas preguntas sin esperarlas ella le ofrece explicaciones sosegadamente Renato le cuenta que su padre tiene un cáncer muy avanzado y Hortensia le dice que ya lo sabe y que el viejo va a su casa como un amigo pero que él no sospecha cuánto le quiere ella y Renato conmovido por la mirada de esos ojos leales dice que tampoco su padre sabe cuánto le quiere él al rato el viejo se despierta pregunta qué ha pasado y Hortensia se lo cuenta cuando Renato vuelve a casa le cuenta todo a Andrea y Andrea un día cuando el viejo ya se ha recuperado y está en la universidad decide invitar a Hortensia a su casa ambas se gustan el reyezuelo de la casa asoma dando grititos y avanzando con seguridad Hortensia le encuentra monísimo con esas botitas que ella misma eligió para él y en un momento Andrea le enseña a Hortensia la habitación de su suegro Andrea se disculpa por una manta vieja que hay Hortensia Hortensia entra conmovida esa manta es sin duda la que llena el cuarto de olor a él se inclina y acaricia tiernamente la lana marrón como el sombrero mira en torno ahí detrás se esconde sus provisiones piensa en ese armario tienes una baja en el cajón bajo el papel de seda del fondo está aquella foto callejera que nos hicimos juntos la tarde de las varietés todo eso es captado de una ojeada antes de salir pensativamente celda de monje de partisano de hombre ella quisiera haber dejado allí su perfume de mujer una tarde el viejo se desorienta en la ciudad de pronto no sabe dónde está un policía se acerca para ver si necesita ayuda pero el viejo cree en ese momento que está en la guerra huyendo de los alemanes mezclando sus recuerdos con la realidad y se comporta de forma muy sospechosa incluso tira a una alcantarilla su identificación y en comisaría no saben a quién llamar porque el viejo se niega a darles ningún dato hasta que encuentran la tarjeta de Valerio y a través de él localizan a Renato que va a buscar a su padre Renato durante el trayecto a la casa sólo habla de cosas intrascendentes por miedo a abrumar aún más a su padre en eso se equivoca por completo el viejo no está compungido sino al contrario vive exaltadamente su triunfo pues ha vuelto a salir de una comisaría como siempre sin dejarse avasallar no le han sacado ni una palabra y lo que es más importante el niño continúa seguro porque esta noche volverá a su lado protegiéndole contra todo peligro en la nueva posición avanzada pocos días después el viejo pasea con Hortensia le ha pedido que se case con él y ella ha aceptado se casarán en cuanto arreglen los papeles el viejo le cuenta que ha convencido a su hijo para que no vuelvan a encerrar a Brunetino aún así él le ha enseñado a abrir la puerta arrimando una silla a la pared en cuanto vuelven al piso se meten en la cocina a preparar una buena pasta al estilo de allá luego en el comedor vacíos ya los platos el hombre mira en torno una tibia emoción le recorre le levanta de su silla y le acerca a la mujer que está recogiendo la mesa la mujer le pregunta qué hace al sentir ceñida su cintura la besa y ahora es ella quien siente retornar antiguas emociones ríe feliz zafándose le dice que se vaya a echar la siesta que necesita descansar y el viejo le propone que se acueste ella también hortensia se alarma y se entristece ante esa mirada viril todavía el viejo se lamenta diciendo que ya no vale nada y le dice a la mujer que no se haga ilusiones pero que aún así la cama es el mejor sitio para estar juntos un hombre y una mujer palabras y silencios en la penumbra primaveral de la alcoba cernida por las cretonas estampadas tendidos uno junto a otro bajo la sábana y la colcha desvestidos a medias las palabras son estrellas en el crepúsculo de cada día rojas brasas en un fuego tranquilo misterios compartidos y los silencios lo cantan todo son la vida entera de cada uno resucitando reconstruyéndose y requiriendo a la otra para completarse son las existencias de ambos abrazándose en un trenzado de anhelos de anhelos y esperanzas una noche brunetino aparece en la oscura puerta y eleva sus brazos al cielo sorprendido al no sentirse volar hacia el pecho del viejo como cada noche pronuncia unas sílabas en su misterioso lenguaje y da unos pasitos hasta tocar la cama el viejo abre los ojos y percibe la clara presencia se incorpora se siente muy cansado levanta al ángel hasta la cama y le sienta a su lado estoy alerta niño mío te esperaba ven sube al coche ya salimos está cascado pero aún tira el lancia requisado al marqués quien se lo hubiera dicho cuando presumía de auto traes el parte ¿verdad? no necesitas dármelo ya lo sé a la montaña suben pronto las noticias sobre todo las buenas se derrumban triunfamos ángel mío le han dado la patada al Mussolini se sienten perdidos huyen como ratas qué grande es ahora el mundo ya ves hasta avanzamos en coche como los generales se acabó el andar por las breñas de matojo en matojo se acabó el estar cercados como tú y yo en la posición ¿recuerdas? nunca más el niño acerca su cuerpecito al torso del viejo buscando los brazos acogedores de cada noche el viejo coge la manta extendida a sus pies y envuelve en ella al niño que gruñe y agita enérgico sus marecitas rechazándolas dice na na y el viejo ríe y le estrechan sus brazos tienes razón mejor así junto a mí acunadito para eso tienes abuelo como no voy a abrazarte estoy fuerte no me canso y menos en el coche pero no te distraigas o amanecer estamos cruzando el castañal fíjate lo reconoces ¿verdad? te hablé de él tantas veces veremos el pueblo en cuanto doblemos el cerrillo ahora ¿lo ves? ¿lo ves? la torre de la iglesia a la izquierda de mi casa ¿ves la solana? rocasera mi rocasera ¡viva! fatigosamente pero arrebatado por su excitación el viejo se pone en pie sobre la cama con el niño en brazos empieza a cantar la canción de los partisanos con voz cascada desde una ventana invisible salta al aire una saeta de luz el viejo deja de cantar y estalla en júbilo ¡un cohete! es Ambrosio le vuelven loco los cohetes es Ambrosio rocasera es nuestro de súbito su dulce carga le pesa infinitamente y el viejo ya no puede sostenerla mientras le hiere un dolor en el pecho un calambre feroz arrancándole el brazo cae de rodillas sobre la cama soltando al niño me han dado hijo un fascista emboscado pero no tengas miedo estás con Bruno con Bruno y siempre tengo suerte con las balas pronto llegaremos y Hortensia nos espera te cuidará mientras me curo ya la quieres y ahora es tu abuela ¿sabes? la mejor del mundo no te apures tesoro te llevaré a sus brazos para arrancarse el dolor se da tal zarpazo en el pecho que la bolsita de amuletos roto el cordón cae sobre la cama se sienta apoyando la espalda contra la cabecera murmura veo mal el sol me ciega al salir de la umbría calla para ahorrar fuerzas pero su mente prosigue mientras el dolor va cerrando su implacable tenaza en torno a su pecho el niño inquieto ante esa noche tan diferente gatea por la cama hacia el viejo se agarra temeroso al brazo ya paralizado y se pone en pie su carita junto a la del abuelo esperando de golpe su instinto le revela el desplome del mundo la tiniebla vacía el aletazo de la soledad le arranca la palabra tantas veces oída pronuncia nítidamente frente a ese rostro cuyos ojos le buscan ya sin verle pero cuyos oídos aún le oyen anegados de júbilo y repite el conjuro su llamada de cachorro perdido no, no, no por fin ese cántico celeste colores de ultramundo lumbres de mil estrellas incendian el viejo corazón y le arrebatan esta gloria esta grandeza esta palabra insondable no, no a ella se entrega para siempre el viejo invocando el nombre infantil que sus labios ya no logran pronunciar el niño en su desamparo inicia un gemido pero se calma al olfatear en la vieja manta el rastro de los brazos que le acunaban se envuelve confiado en sus pliegues en ese olor que reconstruye el mundo al devolverle la presencia de su abuelo y clama orgulloso de su proeza una y otra vez no, 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 no sus manitas mientras tanto juguetean con los amuletos en la carnal arcilla del viejo rostro ha florecido una sonrisa que se petrifica poco a poco sobre un trasfondo sanguíneo de antigua terracota un renato atraído por la canción guerrera y por los gritos del niño la reconoce en el acto la sonrisa etrusca y así les hemos contado la sonrisa etrusca de José Luis San Pedro hemos seguido la edición de la editorial de Bolsillo gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a un libro una hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER Cadena SER